Buen día Mabel y a todos los compañeros y aproximadamente a las 7 menos cuarto de esta mañana se perpetró un asalto a un local de venta de empanadas ubicado aquí en la ciudad de Villa Liza, específicamente sobre la avenida Manduyupecuá, casi Isla Poí de esta ciudad. Llegaron, vamos a explicar un poquito la cronología de este asalto, y aproximadamente a las 6.46 llegaban estos delincuentes a bordo de una furgoneta tipo Toyota Noa de color gris. Pasan un poquito frente al portón que ahora Fernando Altamirano, nuestro compañero, va a estar mostrando. Es un portón por donde entran los camiones, tanto para la carga de productos y también para la entrega de proveedores. Este furgón pasa un poquitito de ese portón, se ubica como para ingresar en reversa, ingresa de reversa, y del mismo bajan tres sujetos. Dos de ellos armados con armas cortas y uno con escopeta. Podemos ver con mochilas también que están, llevan camperas, tapabocas, quepis. Inmediatamente reducen a uno de los empleados que estaba cargando uno de los vehículos de gran porte aquí. Posteriormente con él se dirigen hasta la zona de la cocina donde reducen a los otros cocineros y también a uno de los empleados de la administración, a quien a punta de pistola llevan hasta otro sector de esta empresa. Es decir, hasta la caja, lo que aparentemente sería donde se encontraba una funcionaria quien abre directamente, al ver las armas de fuego, abre directamente los cajones y después parece que no se le abre el otro cajón y le sacan de ese sector a golpes, le golpean uno de los brazos y le provocan un corte de aproximadamente 10 centímetros. Posteriormente intentan abrir nuevamente ese cajón y después ya van por otro sector recorriendo. Recorrieron todo este sector de la empresa Mabel y se llevaron, no sabemos todavía el monto, pero se llevaron lo que vendría a ser el dinero que estaba destinado para el pago de proveedores y también del personal. Es decir, ellos estaban esperando, la gente de esta empanadería estaba esperando entre las 7 y las 8 que lleguen los proveedores para la entrega de productos y también para realizar el pago a sus respectivos proveedores. Entonces, de esa forma tenían un horario establecido, sin embargo, estos delincuentes se adelantaron y se llevaron el monto que hasta el momento todavía no está definido, pues se están realizando el arqueo respectivo de la caja y de lo que se llevaron. Bastante violento el actuar de estos delincuentes. Entonces, ahora agentes de investigaciones del Departamento Central ya están a cargo de este caso y están investigando el actuar de los delincuentes, las características que tenían y si se relacionan con otros tipos de hechos delictivos también registrados aquí en el Departamento Central en otras ciudades. ¿Qué notable, Ariel? Esto deja la misma sensación que el último, el penúltimo asalto ocurrido donde le robaron a un móvil que transportaba dinero a un casino. O sea, la infidelidad de alguien que habla, alguien que habla y avisa que se va a mover dinero. Todo indica que hay un factor en común en estos dos últimos asaltos, Ariel. Efectivamente, Mabel. Y no hace que se sospeche de otra cosa, pues la información que tenían es precisa o era precisa en este caso.